Hola chicos como están yo soy Kona y finalmente estamos en la evocación 15 del salón olvidado de Honkai Star Red y pues bueno chicos antes de comenzar denle like suscríbanse y compártanlo que ahora si comenzamos con lo que es el vídeo bueno vamos a comenzar aquí en este punto está un poquito complicado porque ya son dos jefes y no es nada menos que Kepar recordemos que Kepar tiene como tipo escudo el cual vea como una segunda barra de vida y aquí tenemos a cocolia que está un poquito pesada por la cuestión de los piquitos pero bueno eso supongo que lo vamos a poder arreglar en el futuro ok bueno dado el caso vamos a ir en la sala de aquí aquí donde nos pueden hacer creo que mucho daño así que yo creo que por mi lado voy a poner aquí escudo Gepard voy a colocarme a Zele voy a agarrar a lo más probable es que sea Team Guion y hasta Bebito Pyro del lado de acá arriba pongo de Healer a Natasha aquí Gepard realmente no hace tanto daño lo que importa es que tiene mucho aguante entonces aquí siento que está bastante bien llevarme aquí el equipo a pues de daño sería Dan Heng tenemos aquí por en nuestro lado a Arla y tenemos a hasta que aquí siento que nos va a ir bastante bastante bien y esto más que nada lo hago porque o sea estratégicamente podría intercambiarlos para que hasta haga más daño acá pero aquí ya con la zele con la mera zele ya se hace todo por lo menos en mi caso ya en cuanto a las builds ya lo publiqué en la evocación 14 por si se quiere pasar ahí y ya si se quieren esperar pues ya saben que ya para mañana o en cuanto tenga tiempo voy a tratar de subir pues más builds de personajes para que simplemente yo ya pongo los equipos y a todas las builds y demás y ya eso sea algo aparte bueno dice aquí que en la evocación 15 cada ciclo el daño que reciben los enemigos aumenta 35 por ciento hasta que realice su siguiente acción esto por mi lado siento que está bastante bien ok bueno sacamos buffo creo que aquí por nuestro lado ya sería todo utilizamos técnica de natasha rompemos y pues nada vamos a comenzar ok vamos a romper aquí con dan heng aquí pues con quien sea no importa va un básico va rompemos voy a utilizar la ultimate para romper épico bueno yo creo que voy a darle a este ver si lo puedo matar y si no pues ya casi ahí quedó uno menos aumentamos aquí velocidades con hasta muy bien va con elemental está más que bien rompemos y ya empezamos aquí con gepard la ventaja que tenemos es que es solamente una barra de vida no es como en el universo sin morado así que entre más rápido lo rompamos por mí mejor que hay ultimate le damos ahí está parece poquito daño pero pues algo sirve algo sirve vamos a gilear porque si no aquí arlan se se quiebra es que le damos que aquí sí está un poquito complicado debido al asunto de que no tenemos tanque entonces hay que tener muchísimo cuidado de que no rompan el enemigo o algo bueno ya está ultimate mucho cuidado que no se nos mueran ok todo bien por el momento elemental ok básico vamos a gilear pues de aquí noticia básicamente su papel es estar gileando porque porque no arlan es de papel literalmente se lo han estado quebrando ok seguimos dándole no hay que dejar de fococear a aquí a gepard va ultimate ya con esto le quitamos el escudo y lo quebramos ok perfecto va muy bien muy bien ya siento un poquito el desafío ok vamos a gilear me siento un poquito vulnerable al no tener escudo eh la verdad es que admito que se siente un tanto raro ok ultimate va va no pasa nada creo que con esto lo matamos o casi ya está quebrado ok quedan estos enemigos perfecto rompemos bueno intentamos romper 25 ciclos van ok cuidado bueno no no es cierto vamos en 26 ciclos cuando ya se acabe mis personajes se va a acabar ahí el ciclo pero yo creo que lo matamos ya está quedamos en el ciclo 26 si mal no me equivoco ven ahí está 26 les dije que bonito que bonito se siente que si me lo voy a poder pasar el 15 la verdad tenía mis dudas tenía mis miedos pero que bueno que si ahí va me quedan muchos ciclos aquí con como se dice pues en este lado pero pues igual de fuerzas que se va a hacer se le se come todos los 20 mil turnos así que ya está yo creo que voy a hacer la ultimate de una vez bueno voy a si voy a hacer la ultimate pero no voy a utilizar el buffo de de tingyo voy a esperar que salga cocolia y ahí si voy a aplicar el buffo a a sele y quebramos sele got ahí va 16 mil por básico ojito va quebramos ok escudo recordemos que aquí no va a haber este o nuestro lado no vamos a tener healer entonces todo depende de el daño que hagamos aquí no rompiendo el escudo etc va uy casi a quitarle el escudo le quitamos el escudo y ya quedó aquí está ultimate va casi ya casi ya casi mmm ok la elemental de todos modos el taivito es con el básico quebramos ya está ahora sí que voy a darle buffo a a sele y pues vamos a ver que pasa ok ultimate ahí está casi no hace nada de daño pero está bien está bien 10 mil me conformo me conformo ya te la compro wow neta que tinjun es muy buena buffer me encanta por algo la estaba subiendo uy 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 ah nada igual yo creo que si la quebramos ¿no? ok le damos 1400 está bien ah va casi 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 ah bueno que sea lo que Dios quiera a ver que pasa voy a darle al básico yo sabía que no iba no se iba a hacer pero pues voy a aplicar el buffo a sele por si acaso oh ahí está ultimate épico se interrumpe va se acabó listo épico gente ya nos pasamos los 15 wow vamos se siente súper hermoso y aquí sé lo que les mencionaba ¿no? evocación caótica que wow aquí son otros niveles y estos sí se cambian por semana estos sí son semanales ya si se quieren regresar se van aquí a vocación y ya está y ya estos jades son los que te te dan ¿no? por cada semanita puedes saber qué pasa con este y vamos a ver cuántos son un total de 10 ok ok habrá que ver entonces que procede si mañana si hay tiempo para hacernos al menos alguno estaría bastante interesante pero bueno como ya les he comentado esto será en otra ocasión supongo y pues bueno chicos con esto hemos concluido ya todos los salones olvidados por lo menos lo que es el piso 1 no me queda nada más que decir que pues espero esta que les haya servido espero les sirva algo las composiciones algo del gameplay algo que hayan notado que digan oh esto me va a servir no lo hacía ahora sí entonces pues nada les mando un abrazote y nos vemos en el próximo video chicos adiós